Muchas veces. Venga, llámalo. Esto es una señal, María. No, no. Tanto como para llamarle ahora, ¿no, Lucy? Mira, igual exagere un poquito con lo de ayer, ¿eh? Si te ha dado su teléfono, será por algo, ¿no? Pues porque es un chico muy amable, pero igual ya se ha olvidado. Así que mira, lo mejor déjalo como un bonito recuerdo. Y ya está. ¿Pero tú estás tonta o qué? ¿Eh? Es que vas a dejar pasar una oportunidad como esta. Sí. Mira, María. Nos pasamos la vida como gilipollas buscando un hombre así. Sí. Vas tú. Lo encuentras y lo tiras a la papelera. No te voy a dejar hacer eso. No, 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 no. No voy a llamar, ¿eh? No voy a llamar. Lucy. Sí, dígame. ¿Lo ves? Un lobo de tía. Ya te dije que no tenía que llamar. Es que tiene novia. ¿Quién era? No sé, han colgado. Se habrán equivocado. Ya. Este es del año pasado. Esta, sí. Este ya no viene. Esta, sí. Esta también. Hola. Quería información sobre los cursos de bailes de salón. Sí, por supuesto. ¿Tú qué eres? ¿Iniciación o perfeccionamiento? Iniciación. Mira, pues aquí lo tienes todo. Tenemos turnos de mañana, de tarde y de noche. Y las clases son los lunes, miércoles y viernes o los martes y jueves cuando mejor te venga. Antonio. ¿Pero qué haces tú aquí? Pues, trabajo aquí, soy profesora. Bueno, transmisora de conocimientos, ya sabes. Pues venía solo a informarme, pero si das tú las clases me apunto seguro. Uy, pues me puedes ir dando tus datos y así te relleno la ficha. Antonio Martín, Monteverde 7, tercero. ¿Y el teléfono? 504-7197. ¿No me llamaste? Ya, es que... ¡Uf! He estado liadísima. Oye, perdona. ¿7197? Sí. Oye, si llamas, déjale el recado a mi hermana. Seguro que lo coge ella. Se pasa el día pegado al teléfono. Vaya. Oye, no hace falta que me acompañes. No, si no me molesta. Lucy tiene visita. Pero no te enrolles que estamos a tope. ¿Qué haces tú aquí? Quiero hablar contigo. Bueno, ¿qué? ¡Dori! Bueno, ya me voy. Vamos ni que me importara. ¿Qué pasa? Tengo mucho trabajo. Tengo que volver a verte. Lo necesito. Pienso mucho en ti. Y... no he podido olvidar lo del otro día. Así que fue un buen polvo y te gustaría repetirlo. Joder. Tienes una manera de decir las cosas. No había que hablar, claro. Sí, pues tienes razón. Pero... Es que para mí el sexo no es solo echar un buen polvo. Es algo más profundo. Es como el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Déjate de chorradas, Pablo, no me jodas. Bueno, vale. Tienes razón. Pero te estoy diciendo que me gustaría volver a estar contigo. ¿Y a María la vas a dejar? Bueno, dejarla me parece un poco excesivo. Podríamos seguir así. Pero qué jeta tienes, tío. ¿Y por qué? Ella también me gusta. Nos llevamos muy bien y nos entendemos. ¿Y a qué culpa tengo? O sea que tú quieres hacértelo conmigo y que ella siga siendo tu chica. Y encima que no se entere de nada. ¿Es eso? Sería como nuestro secreto. Mira, anda, lárgate de aquí. Tía, no sé por qué te mosqueas. ¿Por qué me mosqueo? ¿Por qué me mosqueo? ¿Por qué me mosqueo? Vivo con el corazón en la mano. ¡Que te largues, te he dicho! ¿Quién? ¿Yo o él? ¡Los dos, fuera! ¡Lucija, qué carácter! ¡Dos, tres, cha-cha-cha! ¡Dos, tres, cha-cha-cha! ¡Dos, tres, cha-cha-cha! ¡Dos, tres, vuelta de la chica! ¡Dos, tres, la trae! ¡Dos, tres, vuelta! ¡Dos, tres, cha-cha-cha! ¡Venga, dos, tres, cha-cha-cha! ¡Dos, tres, cha-cha-cha! ¡Dos, tres, cha-cha-cha! ¡Dos, tres, cha-cha-cha! ¡Lo siento! A mí esto no se me da, tía. Bueno, pero... Yo no valgo para esto. No pasa nada. Venga, si lo importante es practicar y no desanimarse, Antonio. Venga, va. Venga. Bueno. Ven aquí. Aquí, estírate. Pero luego me dejas que te invite una copa. Pablo, soy yo que me tengo que quedar en la academia a actualizar el fichero porque fíjate que todavía hay fichas del año pasado, así que, buf, es un lío. Lo dejamos para mañana, ¿vale? Un besito, chao. ¿Qué? ¿Nos vamos? Vámonos. Lo mato. Oiga, por favor. Nos pone otros dos dry martinis. Lo que no creo que consigas es hacerme bailar. No tengo ningún sentido del ritmo. Pero ¿cómo que no? Si eso lo tenemos todos aquí, 70 latidos por minuto. Y luego es cuestión de doblar el compás. Dos por cuatro, tres por cuatro. Depende. Yo no digo nada, ¿eh? Para mí que no tengo. ¿Cómo que no? A ver. Qué idiota. Que con esto no puedes. Claro que lo tienes. Además, tienes un ritmo muy especial, ¿eh? Un poquito funky. A ver el tuyo. Tía, el tuyo sí que mola. Acaba de hacer un redable. ¿Será, mamón? Se va a enterar. ¡Antonio! Marta, ¿qué tal? ¿Yo? Estupenda, ¿ya me ves? ¿Y vosotros qué? ¿Metiendoos mano un poquito? ¿Qué va? Siguiendo el ritmo. Sí. Pon, pon. Pon, pon. Tú lo que eres, es un hijo de puta. Espera, Marta. Y no quiero volver a verte nunca más. ¿Lo entiendes? ¡Nunca más! Toma. ¡Qué hostia me ha dado! Adiós. A tomar por saco. Me despido. ¿Pero qué pasa? Pasa que ya no puedo más. Pasa que lo dejo. Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué has hecho ahora? Yo no he hecho nada. Mi novia es la que lo ha hecho. Me ha pillado con María, me ha dado una hostia y me ha mandado a la mierda. Mira, tío, si tu novia te ha montado ese escándalo en la que debería estar cabreada soy yo. Que parece mentira que seas tan torpe. ¿Qué clase de modelo eres tú que no puedes ni enamorar a una chica, eh? Es que a la que tengo que enamorar es a mi novia y a nadie más. Así que te buscas a otro. ¿Pero cómo me voy a buscar a otro? Esto una vez que se empieza se termina. Además, que me iba a duchar y no tengo tiempo para discutir. Es que no hay nada que discutir. Me pagas lo que me debes y me largo. ¿Qué no puedo contratar a otro? Tú eres el chico perfecto. Otro no lo conseguiría. Hay millones de modelos, todos cojonudos. No, estoy harta de verlos. Tú eres diferente. Tienes algo especial. Por eso te elegí a ti. Mira, lo de tu chica se puede arreglar. Seguro que lo entiendes y se lo explicas. Dime qué vas a seguir. Por favor, estás a puntito de conseguirlo. Por favor, por favor. Vale. Si me das 10.000 más por sesión. ¡Y una mierda! ¿Pero qué morro tienes? 10.000 más por sesión. O lo tomas o lo dejas. Espera. ¿En qué habéis quedado? Mañana cenaremos en un japonés. Ya le contaré lo primero que se me ocurra. ¿Te acuerdas de lo que tienes que pedir? Perfectamente. ¿Ah, sí? Pues yo voy a ir a vigilarte porque no me fío de ti. Ni se te ocurra. Y dúchate, anda. ¿Quién era? El portero por la basura. Ah. Oye, me tengo que ir, ¿eh? Claro. No te mosquees. Ya sabes. Yo sí, ya lo sé. Estás de puta madre conmigo, pero María es María. Pues que te aproveche. Ahora en la puerta. Pero déjame, pero déjame. Espera, ¿qué ha pasado? Que te da mucho trabajo. ¿Cómo que te hago? ¿Se puede? Pasa, pasa. Qué vergüenza. Las correcciones. Sí. Solo falta el capítulo de casting. Sí, está bien. Puedes irte. ¿Quieres algo más? Sí. Me gustaría, si no te importa. Sí. Me vendría muy bien un adelanto el mes que viene. Sí, sí. ¿He tenido algunos gastos de más? Sí, no te preocupes. Ahora mismo he llamado a contabilidad. Gracias. Contabilidad. Prepárenme un adelanto para la Lucía. Sí. No te lo vas a creer, ¿eh? No te lo vas a creer, ¿eh? Es que no tiene desperdicio. Sí, sí. Claro que me lo voy a creer. Ya me creo cualquier cosa. ¿Estás preparada? Sí. Bueno, estaba anoche con Antonio tomando unas cervezas y de repente aparece una tía gritando echa una furia. Su novia, Lucy, ¿qué te parece? O sea, que de verdad tiene novia. ¿Qué te pasa? Nada, que se me ha olvidado hacer una cosa, pero tú sigue contándome. Es que no veas qué vergüenza. La tía se puso buena. Es que no te lo pueden imaginar. No sé, quedaba con Antonio esta noche para cenar porque él dice que me lo tiene que explicar todo, pero vamos, no sé qué me tiene que explicar porque está todo más claro que el agua. ¿Pero qué te pasa? Nada, que habéis quedado para cenar, ¿no? Sí, pero ¿lo ves cómo tenía novia? Bueno, y que tú también tienes. Ya. Estáis empatados. Pero la diferencia es que ellos han roto por mi culpa. Bueno, han roto. Que le haya dado una bufetada no significa que hayan roto. ¿Y cómo sabes que le he dado una bufetada? ¿Lo has dicho tú, no? No, yo no lo he dicho. Bueno, pues porque es lo lógico. Yo le hubiera dado una bufetada. ¿Tú? Tú lo hubieses cogiendo y lo hubieras desollado vivo. Seguro. Hola, María. Hola, Dorín. ¿Qué tal? Bueno, normal. Depende de con quién me compares. Toma, tú anticipo. A ver en qué te lo gastas. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué te pasa? ¿Andas mal de dinero? No, no, no. ¿Estás sentada con tus padres? No, es para nada. Bueno, ¿nos vamos? Vámonos. ¿Y una foto que había aquí? ¿Una foto? Sí, es una de estas. De Antonio. Te la he traído para que veas cómo es. ¿Esta? Esta. Es que es modelo, ¿sabes? A ver si le sale algún casting. ¿Vale? ¿Qué? ¿Es como te lo imaginabas o no? Guapísimo. Exactamente como me lo imaginaba. Pide tú, que eres el experto. Sí. Pues nos va a traer miso, sushi variado especial y sukiyaki para los dos. El miso poco hecho, por favor. Perdón. Miso es una sopa y por lo tanto no puede estar ni poco ni muy hecho. Ya. Por supuesto. Arigato. Arigato. Lo he hecho queriendo. Para probarle. Es que hay muchos que dicen que son japoneses y luego ni japoneses ni nada. Yo me doy cuenta la primera. Ya. ¿Tomo nota? Sí, sí. Traiga lo que sea. Y vino. Me encanta. No sé cómo puede haber gente que no le gusta el pescado crudo. Yo tampoco. Gracias. Bueno, ¿y qué era eso que tenías que explicarme? Bueno, explicarte no hay mucho que explicarte. Tú ya lo viste. Ya. No me perdí detalle. Pues se llama Marta y es mi novia. Bueno, era. Porque supongo que ya no lo es. ¿Y por qué no? Oye, yo de verdad que yo no quiero... No, no te preocupes. No importa. Si es mejor así. Yo también tengo que decirte una cosa. Que también tengo novio. ¿Tienes novio? Y vais... ¿En serio? Hombre, en serio, en serio. Salimos, nos divertimos, pero que no estamos comprometidos ni nada de eso. O sea, que los dos seguimos siendo libres, ¿no? Oiga, ¿tienes saque? ¿Qué sea saque además de vino? Sí, no. Sí, pero ¿para qué ya me sales? Pon una botella de mi parte. O sea, usted me la cobra a mí, pero se la pone como si fuera un regalo de la casa. ¿Comprende? Sí, lo comprende muy bien. Vale, hasta luego. ¿Me perdones un momento? Ahora vuelvo. Oiga, oiga. ¿Dónde está Lola? ¡Fondo! ¡Fondo! ¡Lucía! ¡Pero tú aquí! Sí, es que quería vomitar, pero ya me iba. Fíjate qué casualidad. Este es el tirón alfa seguro. No, no, no lo creo. Yo es que siempre vomito en el váter de tíos. Me parece más propio. Pues no me digas que esto no es mágico. Mucho. ¿Los váteres tienen una magia? Hija, por Dios, quiero decirnos estos encuentros que tienen como algo de mágico, creo yo, ¿no? Con el tirón alfa siempre es así. ¿Tú no sientes como una llamada interior en el pecho? Pues no. Oye, espera, espera, espera. Y te presento a mis amigos, una gente encantadora, ya lo verás. Mira, que no puedo que me esperan en la uvia. Mi acompañante le ha sentado fatal la comida. ¿Está mal el pescado? Peor. Está muerto. ¡Muerto! Lucía, qué casualidad. Has venido al mismo restaurante que nosotros. No me digas. Así que estás con Antonio. Ven, que te lo presento. Hola, María. O sea, que estáis todas. Oye, ¿no será tía la que ha sentado mal el pescado? Pues no, ¿por qué? Nada, dice que está malo, pero que no es verdad. No, 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 es Lucía la que dice que está muerto. Pero bueno, ahora que lo pienso, el pescado siempre está muerto, aunque esté crudo. ¿Pero qué decís? Nada, venga, vámonos. Este no se entera de nada. Pero bueno, ¿está muerto o está crudo? La verdad es que esta chica es un poco rarita. Pero es fascinante. Es genial. Así que tú eres Antonio. Encantada de conocerte. Lo mismo digo. María me ha hablado mucho de ti. Bueno, y también te he visto en fotos. Porque eres modelo, ¿verdad? Fíjate qué casualidad que estaba aquí. Oye, ¿por qué no cenas con nosotros? No, no, si tengo allí mi comida. Bueno, pues te la traen. Anda, siéntate. No te importa, ¿no? Que va.